el libro de jerónimo stilton en el reino de la fantasía va de que jerónimo es un ratón y tiene que ir hasta ahora la reina de las alas pero tiene que pasar por diferentes reinos el reino de las brujas el reino de las sirenas el reino de los ogros el de los gnomos el de los duendes hasta llegar al reino de las hadas cuando llegan al reino de las hadas se encuentran a la bruja que es la reina del reino de las brujas que había hechizado a la reina con una rosa de cristal entonces jerónimo salvó a la reina y la bruja volvió a su país